Hola a todos de youtube, hoy estamos en el unboxing y revisión de Goku Super Saiyajin Blu-e de Dragon Ball Super Broly la película. Una película muy buena para muchos y para otros no. Pero bueno, empecemos con la caja. Está muy buena, no tiene descripción del personaje. Es de Maregueta y a Broly, que a Broly ya lo tenemos. Y bueno, abramos a esta figura de una buena vez. Bueno, aquí está la figura fuera de su caja. Está muy bien lograda esta figura. La pintada del pelo, que es lo mejor de todo, que es lo más resaltante. Está muy bien lograda para hacer una figura básica. Lo que sí está como las 6 figuras. Las articulaciones están casi iguales. Porque las piernas no pueden moverlas para adelante. La figura está muy bien ella. Sí le falta pintura en esta parte de las botas, como estoy pensando ahí. Una parte del brazo también. Ahí tiene la articulación en las manos. Está muy buena la articulación también. Muy bien hecha. Ahí podemos ver los que están debajo de la plata. Muy bien. Ahí tenemos que... Ahí. Ahí está el error de pintura. No sé. Logra anotar muy bien, pero ahí sí lo pueden ver. Ahí. Y eso siguen mis quejas. Pero la figura en sí está muy bien. La figura básica está muy bien lograda. Este tubo da un costo de 15.000 pesos. Acá en Chile, en el líder. Pueden encontrarla. El líder talca, como ya saben. Se los compré ahí. Están muy baratas aquí, digamos, para lo que sería la figura. Esta Vegeta Broly y Goku. Esos fueron. Yo ya pienso volver por Vegeta. Y bueno, antes de traer el puño abierto, así como jabejabejá. Me hubiera gustado que venía con un puño cerrado. Pero qué más se le puede pedir a esta figura. Y la caja, lamentablemente, tengo que romperla. Seguir la caja y... No, no se puede volver a hacerlo. Así que es una figura que tiene que estar abierta sí o sí. O sea, no puede volver a la caja. Ya me pasó una pata bolilla también. Así que eso sería como un punto bajo también. De que la caja no se puede. Pero la figura en sí está muy bien. Ahí está Vegeta de nuevo. Ahí está el jamejamejá. Me hubiera gustado que venía con más accesorios. Cosa que no trae. Pero para la figura básica está bien comida de mordillo antes. Ahí tenemos el seguimiento. Ahora nos vamos a comparar con Broly. Su enemigo o amigo de Goku ahora en esta entrega. Ustedes díganme saber Team Broly o Team Goku. Ahí está. Oh vaya a Goku lo dejó muy alto. Bueno entonces aquí nos demuestran que no está en escala. O sea, no está en escala. Porque todos sabemos que Broly está más alto que Goku. Y eso me refería a que le falla la aventura ahí. Le falta mucha aventura a Broly. Bueno, esa sería la comparación. Ya saben, no está en escala. Pero para jugar está muy bien. Una grabación, una grabación stop motion. Que día fantástica. Estas dos figuras que llevo viendo. Con Vegeta ahí. Ojalá consiga a Vegeta lo más pronto posible. Grabarlo ahí. Vegeta vs Broly. Ok. Esto sería una grabación muy buena. Ojalá que me quede muy bien. Y bueno, esta sería la reacción. Adiós, cuídense y suscríbanse. Adiós.